Hoy, ¿Quieres venir a El Hormiguero? ¡Sí! ¡He dicho que sí! Bastó una llamada para tener a Paz Vega el año entero con nosotros. ¡Me besó Paz Vega! ¡Me besó Paz Vega! ¿Saben qué? El Hormiguero, a las 8.30. Te damos una razón más de qué hablar en el 7.